No soy para ti, mi clase es un poco extraña, mi forma de quererte empaña, tal vez soy alguien que te daña, aléjate de mi, tal vez sonreirás mañana, con alguien que haga tus mañanas, dediques un fin de semana, pero yo, nunca fui lo que buscabas, aunque tanto me esperaras, por tener una sorpresa, me tocará todo el día, miro la ciudad, y quiero pensar, que algún día de la mano vas a estar, con quien sea lo suficiente, para estar siempre en tu mente, y que su ausencia respete, no voy a llorar, ni una vez más, solamente yo me quiero disculpar, por hacerme expectativas, por acercarme a tu edad, hoy me paso a retirar, pero yo, nunca fui lo que buscabas, aunque tanto me esperara, por tener una sonrisa, en tu cara, en tu cara, todo el día, vivo la ciudad, y quiero pensar, que algún día de la mano vas a estar, con quien sea lo suficiente, y estar por siempre en tu mente, y que su ausencia respetes, no voy a llorar, ni una vez más, solamente yo me quiero disculpar, por hacerme expectativas, y hacerme plan en tu vida, hoy me paso a retirar, no voy a llorar, 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 no voy a llorar Gracias.